Nada es imposible. Bueno, Eva, quiero que nos cuentes esto de cómo sanar el alma. Sanar el alma. Bueno, yo, para que no me conozca, quiero hacer un pequeño recorrido de cómo yo llegué a esto de sanar el alma. En un principio yo soy naturópata, naturópata holística, que estudié aquí en Francia. Y esta naturopatía holística lo que hace es que te da una visión global del ser humano. No solamente se fija en el físico, sino también en lo emocional, el energético, el plano mental y el plano espiritual también. Entonces, con mi práctica, poco a poco, también fui interesándome por terapias energéticas, muchas terapias manuales también, diferentes masajes, reflexología y demás. Y combinando esto con mi propio desarrollo personal, porque yo creo que una persona cuando se forma para ser terapeuta, esa formación debe permitirle también desarrollarse como persona. O sea, es primero terapia para ella y después para poder acompañar a los demás. No, porque tengo un diploma, estoy dispuesta a acompañar a quien sea. Tengo que haber hecho un trabajo. Es mi punto de vista. Como decimos más vosotras, con las chicas, Eva, tener primero nuestra propia sanación personal, nuestro trabajo de introspección, y desde nuestra verificación poder acompañar a las demás personas. Porque nada de lo que uno pueda compartir o percibir no lo vivió antes. O sea, primero lo necesitamos cada uno para luego poder acompañar a los demás. Claro, así es. Vivirlo, integrarlo, para después poder acompañar, poder transmitir. Creo yo que desde esa coherencia tiene que actuar un terapeuta o un acompañante, un coach. Tal cual. Poco a poco yo he ido desarrollando cierta sensibilidad, en el sentido de captar imágenes. Por ejemplo, yo he hecho muchos masajes, he tocado, digamos, muchos cuerpos físicos, y durante las sesiones, los masajes, me venían imágenes, me venían percepciones, sensaciones. Y poquito a poco fui indagando en eso, y este libro que he escrito, Cómo aprendí a sanar el alma, fue a través de canalizaciones, de meditaciones, con la ayuda de una amiga también, que es canal. Y a través de estas canalizaciones me han ido dando como pautas, no una técnica, porque esto se puede aplicar a cualquier técnica, cualquier protocolo que se haga energético, sino ciertos consejos, ciertas cosas que en general muchas personas estamos haciendo o hemos hecho no correctamente o cosas que no hemos tenido en cuenta y que son muy importantes. Entonces, en este libro lo que hago es eso, es transmitir algunos consejos, algunas pautas que es muy importante seguir a la hora de hacer una terapia energética, a la hora de ofrecerla, ya sea para sí mismo como para otra persona, para evitar lo que son las descompensaciones energéticas. Porque esas descompensaciones lo que van a hacer es que van a crear más caos en un principio a nivel energético y después incluso a nivel físico. Bien, bien, bien. Interesantísimo. ¿Y crees que los cuerpos lo pudiste percibir dentro de los masajes? Y yo creo que cuando empezamos este camino todos empezamos a adquirir y desarrollar capacidades más sutiles que tal vez antes no las tenía, o sea, las tenemos todas, todos los seres humanos tenemos todas esas capacidades, el tema es que somos tan mentales, somos tan terrenales, que por ahí nos cuesta un poco bajar toda esa información y poder fluir con la vida, ¿no? Y creo que cuando empezamos a desarrollar esta capacidad de poder percibir otros sentidos muy sutiles que nos lo permite aprender a través del silencio mental, ¿crees que el cuerpo necesita del caos para empezar a reconocerse energéticamente? Es que yo creo que hay caos permanente. Todo es, en alquimia se dice, se habla de solve y coagula. Todo es movimiento, todo es caos y orden, caos, orden, caos, orden. Y lo que sí que es verdad es que si tú tomas conciencia de ese caos, si eres consciente, puede ser un caos a nivel físico. Entonces, a lo mejor el tomar conciencia de eso, el físico es más fácil de reconocer porque va a ser a través de un trastorno, de una enfermedad, de un malestar físico, de un dolor de barriga, de un dolor de cabeza. Si tú eres consciente de eso, si pones ahí la atención, te permite saber que hay un caos, por ejemplo, a nivel de la alimentación o a nivel de la gestión del estrés. Yo creo que el caos forma parte de la naturaleza también. Lo que pasa es que no hay que darle esa connotación negativa, creo yo, al caos. Porque es siempre una oportunidad para evolucionar, para aprender y para tomar conciencia de que eso, de que hay que ir hacia un orden. Pero una vez se consigue ese orden, va a aparecer otro caos, a lo mejor a otro nivel. Es como una espiral. Entonces, sí, yo creo que el caos, el tomar conciencia de ese caos, claro que nos puede ayudar a aprender, a evolucionar como ser humano, en definitiva. Lo percibo como esto que te traes, que es muy importante tener en cuenta de que todo es movimiento, todo es caos. El tema está poder parar y decir, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? Más que el por qué me está sucediendo esto, ¿para qué me está sucediendo esto? Porque considero desde mi propia percepción, desde mi propia mirada, considero que nuestro cuerpo es inteligente, tenemos todas las herramientas para poder mejorar día a día y creo que toda la información está en nosotros, toda la información está en el cuerpo. Porque se manifiesta a través de un dolor, de un síntoma, de una enfermedad. O sea, primero se hace notar el cuerpo a través de una molestia, luego de un síntoma y cuando no escuchamos el cuerpo o lo escuchamos tarde, se manifiesta con una enfermedad crónica. Sí, así es. El cuerpo está enviando señales permanentemente. O sea, desde un simple resfriado a eso, un dolor de cabeza o algo más grave que si no se tiene en cuenta, se convierte en crónico. Pero una emoción también, una emoción aparece no para esconderla o para negarla, sino para poner atención. O sea, una tristeza viene bien, una rabia viene bien, un enfado, porque un enfado, por ejemplo, te puede permitir pasar a la acción. Entonces, no hay que negar, no hay que quedarse siempre con estar alegre. Y rechazar las otras emociones. A nivel mental también, cuando hay mucho caos mental, cuando la mente está hiperactiva, hay que saber relajarla. Porque también te está indicando que hay un desorden. Incluso, hablamos de cuerpo físico, lo que podemos decir en Qigong, que es una disciplina de la medicina tradicional china. Yo soy profesora también de Qigong. Sí, me encanta. Se habla de los tres centros. El tantien inferior, que sería el segundo chakra, el corazón y el tercer ojo. Es decir, acción, sentimiento en el corazón y creencia, pensamiento o intuición incluso, o conciencia. Esos tres centros, cuando están en armonía, todo fluye, hay salud. Cuando hay un hombre que está en caos, por ejemplo, si yo estoy muy hiperactiva, estoy con la mente pam, 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 tengo que bajar al cuerpo, tengo que liberar esa mente. Una manera de liberar esa mente es bajando al cuerpo. Todo esto son movimientos energéticos, o sea, no nos desviamos del tema. Son movimientos energéticos. Si yo estoy mucho en la emoción, soy una esponja emocional, todo me afecta, lloro por nada. Ahí también ayuda el conectar con el cuerpo, el pasar a la acción. Emoción, emoción, energía, el movimiento. Entonces, cuando estoy muy, por ejemplo, en el enfado, lo digo por lo que decíamos, de no negar una emoción que nos parece algo negativa. Un enfado me puede ayudar, si me doy cuenta, si soy consciente de eso, me puede ayudar a pasar a la acción para concretizar algo. Tal cual, tal cual, clarísimo. Y creo que todo esto está en movimiento. Las emociones están en movimiento, el cuerpo está en movimiento, los pensamientos están en movimiento, y estamos todo el tiempo en movimiento. Ahora, ¿cómo logramos, cómo podemos llegar a lograr que esos elementales, o esos elementos que tenemos en el cuerpo, esos puntos energéticos que tenemos en el cuerpo, porque soy hacerme, me gusta hacerme tomar sesiones de medicina china, y me han explicado de los puntos, lo que implica, lo que es el corazón, que representa el fuego, lo que es el hígado, y todo va hacia lo mismo, o sea, todo apunta a lo mismo. Tenemos puntos energéticos, como los chakras, que antes tal vez era como, era raro el que hablaba un poco de este tema, y ahora creo, y no sé si lo compartís conmigo, que cada vez somos más las personas que estamos incursionando en este tema de la conciencia en unidad, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, hay esa, quizás esa tendencia existe porque hay una necesidad también. Forma parte de nuestra evolución el ir hacia ese lado del que nos hemos desconectado. Por mí pasa, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, ¿vale? Cualquier persona que tenga un caos, tú hablabas de movimiento, todo está en movimiento, si observamos la naturaleza, está todo, todo son ciclos, todo, todo, todo. Desde el nacimiento hasta la muerte, las estaciones, las hojas que se secan, que se caen, que vuelven a nacer, salen las flores, todo está en movimiento, y nosotros formamos parte, somos parte integrante, yo veo al ser humano como las células de un gran cuerpo que es la Tierra. Entonces formamos parte de ella y, por lo tanto, estamos sujetas a esos movimientos, esos ciclos. Se me fue lo que me preguntaste. Es increíble, sí. Lo que pasa es que me ha pasado, Eva, que tenemos, o sea, yo te escucho hablar a vos y... y se me ocurren preguntas y uno no quiere interrumpir al otro, y cuando querés preguntar, me ha pasado en varios vivos, cuando querés preguntar lo que pensaste, ya tenés otra pregunta, y es como complicado, y encima no nos estamos viendo. Entonces es como que estamos aisladas. No, pero estamos unidas, estamos unidas. Es verdad. No, hablabas de los puntos de acupuntura, de los movimientos. Sí. Para algo que hablabas al principio, para darnos cuenta de todos esos movimientos energéticos que pasan, hay que pararse, hay que buscar el silencio. Por eso hablaba también de la naturaleza, ¿no? El salir a la naturaleza, al conectar con ella, ayuda a tomar conciencia de tu propio cuerpo energético. Para algo muy sencillo es, por ejemplo, cuando tienes así una emoción fuerte, pararse y situarla en el cuerpo. ¿Dónde está? Está en la garganta, provocándome un nudo en la garganta, en el corazón, en la barriga. Ahí ya te permite colocar ese movimiento donde está. Cuando la cabeza es fácil, el mental es fácil de ver que está en movimiento todo el rato, lo complicado es pararlo, ¿no? Hay técnicas como la respiración, de nuevo, bueno, el mindfulness, el estar pendiente de los sentidos, lo que escucho, lo que toco, el sabor. Pero todos los movimientos energéticos que están en nuestro cuerpo, podemos hacerlo igual que si se entrena para ser buena o buena en un deporte, en una disciplina, en una práctica cual sea, la percepción del cuerpo energético y de los movimientos energéticos se puede entrenar también. Pero eso pasa, como dices tú, por pararse, por observarse la meta-observación, la auto-observación. Cuando me ocurre algo, tengo que tener esa capacidad de separarme y observarme a mí misma sin juicio, sin juicio ni crítica. Pero sí, eso cualquier persona puede hacerlo. Y a partir de ahí, pues, se hace mucha meditación, porque para mí es fundamental. Silencio, meditación, se pueden desarrollar esas capacidades que tú decías que tenemos todos. Es una sensibilidad de captar otros planos que están ahí. Tal cual. Sí, seguro, seguro. Es realmente, es inmenso todo esto de, todas las herramientas que tenemos, todo el potencial que tenemos en uno mismo, que eso viene de nuestra creación. Y estamos tan en automático, vivimos tanto tiempo en automático, que porque mi papá fue así, porque mi mamá, porque mis abuelas fueron así, porque mi familia fue así. Yo continúo con ese sistema. Anoche fui al cumpleaños de una amiga que te conté ayer, y bueno, te pregunto, estábamos en la mesa conversando, y me dice el marido de mi amiga, me dice, Ale, vos, dice, cambiaste un montón. Y no, le digo, pero me falta mucho. Sí, dice, pero vos no te acordás lo que eras antes. Sí, y puedo tomar conciencia de eso, ¿no? Porque me dice, no parabas de hablar, y ahora escuchás, Ale. Sí, tenés razón, le digo. ¿Pero sabés por qué me pasaba eso? Porque también el que habla demasiado, está dando una información en los demás. Era la necesidad, como dijiste hoy, era la necesidad de ser escuchada. Y hoy, mi aprendizaje tal vez está en escuchar. Y me falta un montón, perdón, porque la conversación me encanta. Yo creo que si no me gustara conversar, no estaría siendo este vivo. Porque estoy hablando y me encanta, o sea, siento que me encanta. Digo, ¿cuánto tiempo estuve en la cabeza? ¿Cuánto tiempo corrí? ¿Cuánto maltraté a mi cuerpo? Porque maltraté a mi cuerpo exigiendo, no permitiéndole parar, no permitirme tener un descanso merecido, porque nos enseñaron a que lo primero era el trabajo y, bueno, y había que continuar. Entonces, después había que seguir trabajando en la casa. Y los vínculos y las relaciones, y el vínculo y la relación con uno mismo, ¿a dónde está? ¿Dónde queda? Para mí es lo principal, el amarse primero. Yo creo que se está, como trajiste hoy, yo creo que se está recuperando esa reconexión con uno mismo. Fíjate que ayer, ayer a la mañana, me fui a caminar a la costanera y venía con un tema de que no se me ocurrían cosas, que estaba como trabadita, como, bueno, salí de vacaciones, los primeros tres días necesité descansar, dormir, salir de la rutina del horario, y sentir esto de permitirme descansar sin culpa. ¿Y cuántos daños nos hace la culpa? Y cuando estoy en la cabeza y quiero crear algo, no me sale porque estoy creando desde la cabeza. Salí, caminé, tomé fresco, tomé aire, respiré, me senté en la costanera a respirar, a conectarme con la tierra y a dejarme llevar. Digo, guau, si yo no necesito a esto a diario, ¿por qué? ¿Por qué no lo hago todos los días? Mi inyección y mi recarga está en esos lugares. Sí, pero es bueno eso, has tomado conciencia y entonces ahora es simplemente pasar al acto. Esa es una manera de amarte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, Eva, ¿tenés alguna otra técnica o alguna otra manera que puedas compartirle a los que están escuchando nuestro vivo como para que comiencen a mirarse internamente y comiencen a atenderse? Primero, a ver, yo diría, ¿cuál sería, qué les motiva al querer mirarse más, al querer estar más atentos? Normalmente hay un objetivo, puede ser estar mejor, ser más feliz, estar más conectada con mi familia, con... Definir, definir un objetivo primero. Y todo lo que sea cuidarse, como decíamos antes, darse amor, que pueden pasar por cositas pequeñitas, o sea, no hace falta enseguida apuntarse a un curso de cualquier cosa o de desarrollo personal, se empieza, ni ponerse objetivos que no... porque eso es autoboycotearse, objetivos que no pueda alcanzar, como los he puesto tan altos, ahí no los consigo. No, cositas pequeñas que puede ser... A ver, hablo ahora como naturópata, por ejemplo, si desde... Si yo sé que el azúcar blanco me hace daño, pues voy a intentar durante una semana no comer azúcar. Por ejemplo, esa es la manera de amar el cuerpo. Si yo soy consciente de que tengo mucho estrés, voy a intentar un minuto al día, un minuto, que se saca de cualquier sitio, un minuto de respiración consciente o de coger un aceite esencial, natural, y olerlo, uno que me guste, lo huelo, un minuto. Eso es amarse. Cositas así, pequeñitas, y poco a poco vas a ir conectando más primero con tu cuerpo físico, después con tu cuerpo emocional, darte un abrazo, ponerte delante del espacio y te das un abrazo. Ay, me quiero, me amo, ya está. Aunque parezca tonto, pero no lo es. Porque todo eso es información que se le está dando al cuerpo. El contacto, como dices tú, con la naturaleza, cualquier cosita con la que disfrutes de verdad, no el placer de comer chocolate todos los días o beberse un vaso de vino todos los días, porque eso al final no es placer. El verdadero placer, que puede ser una caricia, no tener miedo de pedirle al marido, a la mujer, a un familiar, a una amiga, a una amiga, tócame, ponme la mano simplemente en el hombro o abrázame. Eso es amarse también, el atreverse a pedir sin sentirse culpable o sin sentirse con, ay, pues como él me ha dado un abrazo ahora le tengo que dar yo algo a cambio. No, no. Son cositas pequeñitas. Sí, creo que esto de comenzar a hacer el pedido de lo que uno necesita también, ¿no? Porque en esto de amarse a uno mismo por ahí uno malinterpreta y cree que puede con todo. La semana pasada en una de mis sesiones con una de las consultantes, que es lo que estoy viendo en las últimas consultas que estuve teniendo en las últimas semanas, hay muchas personas que les cuesta mirarse al espejo. De hecho, cuando yo empecé este trabajo de introspección, fue una de las tareas que más me costó poder mirarme al espejo y ni te cuento si tenés un espejo grande donde puedas observarte y mirarte en un espejo totalmente desnuda como nacimos al mundo, ¿no? Comenzar desde la aceptación una de las consultantes me dice lo que pasa que yo estoy en este momento estoy horrible, me siento horrible y no me siento bien estoy estoy gorda estoy así tengo celulitis le digo bueno qué bueno esto le pedí que me mirara a mí que me dijera qué ve en mí no porque vos estás bien porque vos bueno eso que vos me estás trayendo te pertenece a vos porque lo estás diciendo y es tuyo está saliendo de vos entonces eso está bueno que vos lo puedas ver en vos porque vos también lo tenés y yo te digo después de mucho tiempo el mirarme al espejo cuando me reconocí me validé como persona como el ser divino que soy pude ver puedo ver lo que quiero ver de mí también las partes oscuras o sea no es que todo veo una o sea integro todo porque también en el crecimiento personal está en poder integrar esas partes oscuras que tenemos todos y hacernos cargo también de eso sin negar no claro tenemos nuestra parte de sombra que decía Jung exacto y esa sombra es que forma parte de nosotros es como una moneda que tiene dos caras entonces nosotros es igual lo que pasa que en esa sombra están las cositas que no nos gusta que nos dan miedo y entonces se esconde no es como la basurilla que escondes debajo de la alfombra pero en algún momento en algún momento sale y es muy interesante y si no se sí claro si no se puede sola pues con la ayuda de algún terapeuta acompañada pero es muy interesante porque ahí hay mucha información que puede ayudar en la evolución en el desarrollo de una persona claro que hay que ir a por a por la sombra por supuesto y hoy al comienzo de la conversación dijiste de dejar la crítica ¿no? ¿y crees que somos muy críticos de nosotros mismos? sí en general yo creo que sí somos jueces nuestros propios jueces críticas quizás las personas que son perfeccionistas son más críticas pero creo que es como un reflejo ¿no? el juicio y la crítica y la queja esos tres en mayor o menor medida están en casi todos nosotros y es verdad que yo tenía un profesor sigue siendo profesor que dice que en el momento en que no emitamos juicio ni crítica ni queja vamos no alcanzamos la iluminación pero casi 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 es una manera también de poner de estar atenta ¿no? en el momento en que cualquier cosita que dices ay no me gusta o ay está lloviendo o ay no tengo tiempo ¿no? quejas así en esa meta observación que decíamos antes darse cuenta y decir ay mira acabo de quejarme bueno está bien no pasa nada y conforme te vas dando cuenta llegará un momento en que ya no te quejas llueve llueve pues cojo un paraguas o me quedo en casa tal cual pero es importante estar atento a eso la crítica igual quiénes somos y los juicios quiénes somos para para aportar un juicio de quien sea o de la situación que sea y aún menos eso la autocrítica el autojuicio y la autoqueja hacia nosotros mismos eso no es amarse una vez quitemos eso y vayamos barriendo todas esas cositas estaremos amando nos cada vez más totalmente y cuánto cuesta creo que es una de las de los puntos más difíciles de trabajar más costosos o sea se puede todo se puede en cuanto a a la calidad y el compromiso que tengamos de querer cambiar no es cierto claro tantas veces uno se equivoca tantas veces nos vamos a seguir equivocando pero uno en ese camino que estamos teniendo que estamos transitando porque como decimos con Susana Majul siempre nos dice esta es una escuela no sé si oíste nombrar a Susana Majul que fue la es una canalizadora argentina estuvo hace menos de un mes en Colombia haciendo la cumbre de inspiradores con con otros terapeutas y médicos también que están incursionando en esto de la medicina yurvédica de otros métodos que antes se ocultaron y bueno ahora todo esto está saliendo a la luz porque el cuerpo se enferma porque hay algo que no se resolvió porque hay emociones que no están resueltas porque tapamos muchas cuestiones no no se nos permitía conversar y contar de lo que sucede y eso soy muy consciente no sé si lo lo has podido notar en nuestras en tu familia por ejemplo yo recuerdo cuando éramos chica en mi casa se decía ¿qué van a decir los vecinos? si uno grita si mi mamá me retaba si mi mamá ¿qué va a decir el vecino? y son todos esos datos que no son menores todos esos datos son memorias que quedan guardadas o ¿cuántos secretos se ocultan en la familia? y uno los toma como ¡qué horror! abortos no resuelto abortos en las familias robos asesinatos ¿con cuántas cosas cargamos tal vez? y no la sabemos ¿cuántos juicios ponemos de esas personas? cuando empezamos a vaciarnos un poco de los juicios y empezamos a mirar que el otro hizo lo que pudo con lo que tuvo y con las herramientas y cada uno es algo que algo que me costó mucho comprender es vinimos a cumplir una misión y a transitar algo que nosotros mismos elegimos al principio cuando empecé a trabajar a trabajar me costaba me costaba como entender yo acepté esto ¿para qué? ¿qué acepté este proceso en mi vida? y porque hoy soy consciente que si yo no hubiese aceptado transitar esa situación que me me tocó vivir no estaría donde estoy hoy claro sí, sí así es como tú dices venimos con dones y esos dones hay que ponerlos al servicio de los demás yo creo que esa es la misión tú hablabas decías que hablabas mucho y que ahora escuchas más pero que te gusta hablar porque disfrutas con este tipo de programas y de prácticas lo que ese exceso de hablar con el que vivías antes lo has transmutado has tomado conciencia de ello y que no dejaba de ser un don solo que estaba en exceso y ahora lo estás ofreciendo de otra manera a la gente eso es lo que creo que tenemos que hacer el descubrir nuestros dones y nuestros talentos pulirlos porque están ahí o sea venimos venimos con algo porque después tenemos que estar al servicio de los demás y no importa lo que sea no hay que o sea no ahora todo el mundo tiene que ser terapeuta no un panadero una panadera si hace sus cosas desde el corazón está poniendo al servicio sus dones a la gente yo creo que es así que venimos con eso para dar para poner al servicio de todos nuestros talentos comparto contigo comparto contigo sí 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 yo bueno sabías que trabajo en un sanatorio a la mañana y y bueno esto de de ver situaciones en en familiares que están en en estado de desesperación porque tal vez así como nacen cinco tal vez se van seis o siete personas siete almas y poder estar desde desde el lugar donde estamos desde el amor desde el compromiso para para poder acompañar a la otra persona o sea una de las de las cosas que me gustó rescatar de de este de este proceso que estoy haciendo es poder salir y mirar al otro tal vez antes salía y no miraba si alguien algún anciano estaba por cruzar a la calle si alguna persona mayor entraba al sanatorio y y no podía abrir la puerta o necesitaba una silla estar al servicio y yo creo que estar al servicio es eso dejar de mirarme a mí para empezar un poquito a mirar o sea primero verme a mí misma ¿no? con todo con sombras y luces pero ser empático con el otro y y poder salir de esa caja y poder acompañar al otro yo creo que ese es el trabajo de 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 servir ¿no? al otro sí empezar empezar con uno o con una misma pero después es como sin dejar de verte pero amplías la visión entonces empiezas a tener en cuenta digamos primero a tu entorno más cercano a tu familia a tus amigos y después pues a la gente de tu barrio y vas ampliando la conciencia de lo que es tu entorno hasta llegar hasta tener esa esa imagen de que estás viendo todo el mundo por decirlo así toda la humanidad estás pendiente de pues eso de todo lo que pasa ¿no? sin juicio también y ahí eso quizás sea más difícil ¿no? con todos con todo lo que está pasando en el mundo que nos incita a ponernos de un lado o del otro en esa dualidad de considerar quiénes son los buenos quiénes son los malos eso hay que ser muy consciente hoy en día también de lo que hablábamos de la crítica el juicio y la queja llevarlo hasta ese nivel también de ahí a veces cuesta un poquitín sí, sí tal cual tal cual creo que eso es una de las cosas que más en lo personal que más me ha costado y me ha generado mucho enojo cuando empecé a reconocerme me ha generado mucho enojo cuando pude descubrir que me molestaba la crítica o que me molesta la crítica y yo también era criticona claro cuando me descubrí que esto es lo que nos molesta exactamente exactamente es algo increíble Eva y respecto al libro qué qué es lo que o sea habla habla de sanar sanar el alma y estás compartiendo digamos todo esto que estuvimos conversando y qué es lo que más te llamó la atención para poder o cuál fue tu tu objetivo por así decirlo en crear y y poder volcar toda esa esa información que tenés para volcarlo en un libro pues lo primero fue que bueno yo hace años estoy haciendo también terapias energéticas pero como terapeuta energético que habemos muchos ya sea a nivel que lo hagamos en casa o que lo ofrezcamos a otros estamos haciendo muchos errores y eso es lo principal que o sea el tema principal del que del que he querido tratar por ejemplo no digo que todo el mundo los cometa ni que los cometa todos pero el hecho de a lo mejor no pedir permiso a la persona que se le hace la terapia no pedir permiso al lugar en el que se hace la terapia a mi ser superior al ser superior de la persona a todas las entidades o energías que participan en la sanación el no pedir permiso crea más caos todavía crea más descompensaciones entonces eso sería por ejemplo algo a tener en cuenta ya digo cualquier técnica que se haga primero pedir permiso como cuando se entra a una casa yo no entro a tu casa así sin llamar a la puerta o al timbre por esto es igual una de las cosas que nos enseñó Susana Majul porque nos enseñó a yo soy reikista tengo tercer nivel de reiki y nos hicimos un taller donde se nos enseña a entregar la nueva energía somos facilitadoras de nueva energía uno de los puntos que más hizo hincapié es el pedirle permiso a la persona cuando se inicia la sesión pedirle permiso a la persona para para sanar sí, sí pedir permiso y para sanar que al final se sana la persona o sea somos somos canalizadores o somos herramientas yo creo que es la persona la que en el momento en que la persona conscientemente va a pedirte una cita o se interesa lo que estás haciendo ya está sanando desde mi punto de vista algo muy importante que yo que tengo en cuenta también es que la persona pida conscientemente lo que quiere sanar en caso contrario va a ser hay mucha no sé igual te ha pasado pero a mí me vienen a veces personas y me dicen tú que eres así más sensible mírame y lo que veas pues ya me lo sanas o me lo curas ¿no? y para mí eso es un error en el sentido de que si la persona no pide conscientemente lo que quiere sanar va a ser el alma digamos que está el ser humano y está el alma ¿vale? va a ser el alma la sanación se va a hacer en prioridad al alma a una necesidad del alma y esa necesidad quizás el ser humano no pueda soportarla y por eso a veces después de una sanación una terapia energética o de varias la persona a veces se encuentra peor de lo que estaba por eso para mí yo siempre digo a la persona ¿qué quiere sanar? y a veces no sabe ponerle palabras pero ahí está el arte del terapeuta el preguntar el hacerle conectar con el cuerpo y puede ser desde un mal físico emocional mental cualquier cosita un malestar no encontrar sentido a la vida cualquier cosa pero en el momento en que la persona toma conciencia pone palabras a lo que quiere sanar ahí hay un trabajo ya muy importante y digamos es el el alma se pone al servicio del ser humano no al revés porque estamos no hay que olvidar que estamos aquí encarnados y a veces tenemos que soportar muchas cosas como para que además vayamos añadiendo ¿no? a la vida tal cual tal cual y somos tan receptores de todas esas de todas esas percepciones que tiene nuestro cuerpo ¿no? porque me ha pasado que he tenido consultantes que vienen a la sesión y vos le preguntás ¿qué es lo que quieren? ¿de qué? en mi caso de que soy coach integral y aparte hago otras terapias pero también o sea cuando te pregunto ¿qué tipo de terapia querés recibir? ¿una sesión de coaching integral? ¿o no yo? ¿por qué integral? porque intervengo con todos con todas las otras herramientas que yo tengo para para generar contexto para generar confianza para por si una persona se siente con alguna emoción y necesita descargar y necesita llorar necesita un abrazo necesita el sostén de uno o si bien quiere la terapia de la nueva energía como facilitadora de la nueva energía es recibir esa energía tan amorosa que es que va directa al alma porque es una energía mía sino es la energía universal una energía crística que va al alma al espíritu de la persona que está conmigo y la verdad que es un trabajo inmenso 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 y deberíamos en la próxima en el próximo vivo si si me aceptás es poder tener conversar acerca de la energía me gustaría mucho compartir un poco respecto a la energía también la podemos sumar a Yuli también que está en Colombia y Yuli también está muy familiarizada de la mano de la energía angelical y la verdad que sería muy pero muy lindo poder tener un vivo entre las tres claro pues me encantada un placer un placer enorme Eva ¿quedaría algo más pendiente como para que puedas compartirnos? a ver se podría hablar por ejemplo siguiendo estos consejos para las personas que hacemos terapia sería también advertir a las personas sobre las consecuencias de una terapia energética porque hay que tener en cuenta que hay un movimiento energético en una terapia la persona llega con un caos pide algo que quiere sanar o que quiere tratar y durante la terapia se va a crear un movimiento ese movimiento va a repercutir a otros niveles del cuerpo mental emocional físico y la persona debe saber de eso debe estar debe ser consciente de que algo en su vida va a cambiar que no tiene que porque ser drástico ni algo malo es que va a haber un movimiento es como si pues eso yo estoy quiero hacer una cura detox quiero limpiar el cuerpo con plantas y demás pues quiero o con la alimentación van a haber consecuencias en mi cuerpo en el sentido que a lo mejor voy a orinar más o me van a salir unos granitos porque estoy depurando a nivel energético es igual pero la persona tiene que tener tiene que ser consciente de eso de que van a haber movimientos en su vida y se pueden manifestar como que a lo mejor hay más sueños a lo mejor no tiene ganas de durante dos o tres días no tiene ganas de hablar a nadie está más interiorizando o al contrario está más expansiva y esto le hace ser consciente también de todos los cambios y participando digamos activamente en esa evolución por eso yo creo que es importante también de decirle que eso que observe después de la sanación lo que va sucediendo quizás a lo mejor simplemente es ay me siento más rara bueno no importa Eva es re valioso esto que traes porque fíjate yo no lo hubiese no lo hubiese tomado en cuenta para traerlo a una a una a una conversación lo represento cuántas veces me ha pasado cuando empecé a hacer sesiones a tomar yo sesiones de coaching o barras o he ido a ahora estoy haciendo sesiones con un tomando masajes también holísticos tiene otro nombre pero no recuerdo bien el nombre era médico ahora está se dedica plenamente a hacer masajes energéticos te puedo asegurar que la primera vez que fui y traigo a colación lo que estás contando para compartir que es totalmente cierto lo que traes fui con un síntoma un dolor en una en el homóplato derecho y en la en el la parte lumbar derecha estuve tres días padeciendo el dolor que salió hacia afuera pero real salió hacia afuera donde estaba todo ese dolor no lo sé lo tenía en forma yo lo sentía en forma de pelota bueno esa pelota se expandió después pero era superficial el dolor y mi cuerpo me estaba pidiendo descanso muchas veces en alguna sesión de reiki estuve con malestar de estómago tal vez con con alguna algún herpes en la piel o tal vez evacuas más veces como traías hoy y la verdad que no es un dato menor porque estamos limpiando es como limpiar tu casa sacar la basura el polvillo de adentro y tiene que salir afuera eso muchas personas en la primera de cambio hacia un van a hacer una terapia de sanación y están con diarrea dos días y no van más porque o surge un dolor como me pasó a mí no van más porque tienen miedo y también es aceptable porque puede pasar no es que vas a hacer una terapia y que vas a salir espléndida tal vez sí o tal vez salga con algo que tiene que manifestarse justamente para que uno le empiece a dar importancia a lo que nos está sucediendo físicamente la verdad que sí ahí en esos casos en esos casos está el hecho de eso de advertir a la persona pero quizás esos dolores que aparecen o ese malestar también puede ser causado por el propio terapeuta en el sentido de que es el terapeuta el que energético el que ha creado una descompensación energética por ejemplo se nos pide que esto en cualquier trabajo que se haga hacerlo desde la presencia estar presente estar neutra y yo añado también estar de manera coherente o sea hay que trabajar desde la coherencia es decir esta coherencia entre el hacer el sentir y el pensar por parte del terapeuta no sé si te ha pasado o le ha pasado a alguna persona que nos esté escuchando que estás haciendo una terapia tienes las manos por ejemplo en una parte del cuerpo estás con toda a tu presencia a tu respiración a la escucha a todos los niveles y aparece un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que se está tratando con lo que se está haciendo y demás que puede ser por ejemplo uy esta noche que no se me pase que juega Argentina contra Brasil algo así ¿no? que no tiene nada que ver que a lo mejor incluso ni te gusta el fútbol y te viene ese pensamiento ¿qué es lo que solemos pensar? ay ya me estoy yendo venga me centro lo que he aprendido yo sé es que ese pensamiento ese tipo de pensamientos vienen para sacarte de donde estás porque la persona tienes las manos por ejemplo a nivel de la barriga la persona ya ha recibido o sea el desorden que había a nivel de la barriga por ejemplo en el que tú has puesto las manos esa zona ya ha encontrado un orden y el mental tuyo como terapeuta viene a sacarte de ahí a decirte ya está bien si tú quitas las manos todo perfecto si insistes volviendo a ay me tengo que centrar no tengo que pensar en cosas banales y tal tengo que estar presente ahí estás empezando a desordenar el orden que habías creado no sé si si me entendéis totalmente clarísimo totalmente claro por eso no hay que no hay que tener miedo esos pensamientos que vienen así son una señal sino comprobarlo cada vez de la misma manera otra señal es por ejemplo cuando se va a empezar una terapia y el terapeuta bosteza mucho hay muchos bostezos el bostezo es una manera de elevar la vibración del propio terapeuta es decir que yo empiezo a trabajar y se empiezo a bostezar he pedido permiso he pedido pues eso al lugar a todos los seres y se está creando en ese lugar en ese ambiente una elevación de la vibración si yo no estoy al diapasón de esa vibración empiezo a bostezar porque el bostezo me está ayudando a elevar mi vibración me está como limpiando y también el saberlo pues me toma a saber esto tomo conciencia entonces me paro busco mi coherencia y ya puedo empezar en ese momento dejas de bostezar no sé si te ha pasado alguna vez pero es muy frecuente los bostezos sí me ha pasado sí y te está indicando de que no estás te está indicando de que no estás al nivel vibratorio de las vibraciones más altas que se están dando para que hagas la sanación buenísimo me encanta esto que me traes me encanta porque me ha pasado entonces cuando sucede eso venirte venirte a vos a uno mismo y chequearse a ver estar presente de alguna manera es la forma de interrumpir que tiene la mente para sacarte de ese lugar ¿no? sí así es ya sea para en el caso de los pensamientos que te vienen ya sea para indicarte que la sanación ha terminado ha acabado o para decir que pases a otra parte del cuerpo porque a veces queremos estar a lo mejor en una parte 10 minutos 15 minutos y a lo mejor 3 minutos es suficiente pero ahí está la escucha del cuerpo o sea del cuerpo a todos sus niveles ¿no? sobre todo a nivel energético y del alma que increíble cuánta información cuánta información que pudiste compartirnos la verdad que inmensamente agradecida inmensamente agradecida quiero que que bueno que la sigan a Eva la verdad que tiene cosas hermosísimas en su en su en su Instagram pueden ver el libro tal vez se pueda hasta que por ahora me dijiste Eva que estaba en Amazon ¿no? Sí por ahora está en Amazon disponible ahí bueno si ponéis Eva notario pardo si no por mi Instagram también podéis entrar en el link de la de la biografía y esperando estoy enviando el manuscrito a a casas de de edición ya sea en España en Argentina en México y en el momento en que haya alguna interesada pues se podría publicar y encontrar en librerías tranquilamente pero por ahora sí en Amazon está en autoedición en Amazon muchísimas gracias por regalarme tu tiempo muchísimas gracias te mando un abrazo inmenso un beso grande un abrazo a todas las personas y un beso inmenso a todas las personas que pudieron conectarse con nosotros para llevarse estas estas herramientas y poder empezar a priorizar su alma su alma un abrazo un abrazo